Este programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University Tu universidad americana en línea y en español Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Amigas y amigos, continuamos con este programa especial En el que tratamos de develar un poco esas dudas que existen Entre ciertas similitudes o diferencias que podrían haber Entre polémicos personajes, polémicos por el mensaje Polémicos por sus intenciones, polémicos por las dudas que desatan Estamos hablando de las diferencias o similitudes entre Donald Trump Y el fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Hablábamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista discursivo En este segmento vamos a hablar del punto de vista psicológico Del punto de vista de su accionar en función de tratar de conquistar A los electores en esta carrera presidencial Para hablar de ello nos acompaña la amiga de esta casa La doctora Cristina Balinotti quien es experta en análisis psicológico Bienvenida, gracias por acompañarnos Un gusto como siempre Gracias Yo creo que Chávez nunca se imaginó estar en la misma foto de Trump Sin embargo, estos polos tan diferentes Y corríjame si no es así a nivel psicológico Muchas veces se encuentran en los extremos En realidad, sí, por supuesto Desde el punto de vista de las apariencias Son muy distintos Sin duda, cuando Latinoamérica sale De todo lo que es el populismo, el nacionalismo Europa y Estados Unidos parecen ingresar ¿No es cierto? En este nacionalismo o populismo Pero el de Trump no es exactamente eso Y si lo es, es bastante sui generis Bastante, digamos, fuera del guión que conocemos Sin embargo, las similitudes de estos líderes en general No solamente vamos a comparar a Trump con el fallecido Chávez Sino que lo vamos a comparar con todos los líderes caudillescos Que ha habido en el mundo Como por ejemplo Hitler Tienen características en común En principio, un tipo de personalidad muy especial Un trastorno de personalidad Que no es, digamos, una enfermedad mental Son histriónicos Son narcisistas llevados a lo patológico Esto está visto en todos El discurso de ellos es siempre muy mesiánico En realidad Y trabaja con categorías binarias ¿Qué quiere decir esto? ¿Están conmigo o están en contra de mí? ¿Blanco o negro? Bueno o mal Y es en mi contra, es mi enemigo Exactamente Vale decir que hay cosas en común Y una de las cosas en común que tiene Es que se establece una especie de pater's familia Para el pueblo que tiene necesidades Y le viene a solucionar todo Por eso es mesiánico Y aquí esto se une con un fenómeno Sin el cual no podrían surgir estos líderes Que es el fenómeno de las masas La psicología de las masas ¿Cuál es la psicología de las masas? Las masas reviven a través de estos líderes Una porción nuestra De nuestra prehistoria De nuestro pasado más antiguo Que lo tenemos dentro del inconsciente colectivo Y del ADN El distinto gregario No es eso La primera familia humana Fue una horda ¿Sabes lo que es una horda? Una familia de salvajes Bueno Pero estaba liderada por alguien Que era un jefe Un caudillo cruel Un caudillo despótico Que dominaba a su familia Pero que al mismo tiempo Le solucionaba todo Entonces La emergencia de estos líderes Se casa Porque esto es un matrimonio Con esta herencia Que tenemos en el ADN Y se suma A una coyuntura histórico-política Porque si no Tampoco pueden Es como un caldo de cultivo Es un caldo de cultivo Ahora Cristina En función de eso Que tú estás señalando Y tú Quizás nos enfocamos En función de Chávez y Trump Como los personajes Pero las masas Juegan un papel determinante Para que estos personajes Puedan surgir Hace unos minutos Conversábamos Con los dos profesores A nivel de lo que es La parte política ¿Por qué este discurso Tan agresivo Tan fuerte Tan destructivo Cala hoy en día? Cala por esto Porque las masas Tienen sed de sometimiento Desde el punto de vista inconsciente Es decir Quieren que venga Un líder fuerte Que les solucione Los problemas Y que los ponga Allí como niños Yo soy papá Y vengo a solucionar todo Y ustedes se quedan Quietos ahí Y me celebran Esto es Lo que en realidad Está en el inconsciente De la humanidad Por eso tenemos que estar Conscientes de esto Para poder decir Bueno Pero si yo estoy Aparte Hay un componente emotivo Estos líderes son emotivos Toda esta retórica Es emocional Es teórica Pero es emocional Son frases reiterativas Vamos a hacer América de nuevo Y te está enseñando Como el padre Le reitera al hijo Las cosas Te está poniendo En una posición infantil Entonces Tenemos que entender Que el hombre En la masa Desciende Muchísimos escalones Digamos En la escalera De la civilización Nos hacemos Niños primitivos Salvajes Entonces le pedimos A ese padre Que a su vez Es violento Que a su vez Es una especie De héroe romántico Que nos solucione El problema Como decía Isaiah Berlin Que fue un gran filósofo Un líder caudillesco Un jefe Porque esto se inscribe Dentro del fenómeno De la jefatura En sociología No es necesario Que esté formado Que se pueda De política Solamente tiene que ser Auténtico Ahora Cristina El hilo De la continuidad De los principios sociales En Estados Unidos Hemos visto Que entonces Penden de algo Muy débil Viendo que Ha calado Este llamado Al salvajismo Puesto que Entiendo que Además de esto Él acaba de denunciar Que Pueden haber protestas En caso de que Los republicanos No lo acepten Como candidato Hay una llamada al aire Vamos a escuchar El comentario De esta persona Que nos está viendo Y continuamos Con la respuesta Adelante Buenas noches Dígalo aquí Aló Buenas noches Hola ¿Cómo está? Su nombre por favor Sonia Díaz Hola Cuéntenos Bueno Mira Esto Yo soy venezolana Yo tengo ya 21 años De estar aquí En este país Sí Pero yo creo Que las dos culturas De Chávez Es muy diferente A la cultura De Trona ¿Sí? Sí Bueno Muchísimas gracias Lógicamente La cultura De Trump Es el epítome Del capitalismo Chávez Era un hombre Pobre Un militar Que sin ningún Dinero Detrás Llegó A la primera Magistratura Vale decir Que son dos cosas Completamente opuestas Pero se unen En esto De que en realidad Las masas Lo necesitan Porque hay una coyuntura Económica Que solucionar Y aparte Tienen cosas en común ¿Cuáles son las similitudes? En el discurso Del lanzamiento De campaña Donald Trump Con su discurso Egocentrado Dijo la palabra Yo 228 veces En enero del 2011 Chávez En un discurso Mucho más largo Que el de Trump Mencionó la palabra Yo 468 veces Las frases reiterativas Existían en ambos Trump Una sola frase corta Vamos a hacer América Grande De nuevo Las frases de Chávez Ya sabemos Eran mucho más Beligerantes Mucho más agresivas Pero en definitiva Es esto de machacar Constantemente Sobre lo mismo Cristina Pero entonces Fue muy fácil Para Trump Convencer a la gente A través de su mensaje Era muy débil Esta fortaleza Que podía tener La sociedad norteamericana Ante la seducción De este señor Lo que sucede Primero Son grandes seductores Son carismáticos Sin duda Pero la sociedad norteamericana Se encuentra En una coyuntura Histórica Que no ha vivido Antes Que es Esta especie De zozobra económica En cuanto a la clase media ¿Verdad? Es decir ¿Hubiera surgido Hitler Si no hubiera estado La depresión Consecuente A la pérdida De la primera guerra mundial? No No hubiera surgido Hitler Hubiera surgido Chávez Después del Caracaso De todos los problemas Que existen No hubiera surgido Chávez Vale decir Que existe una condición Histórico Política Y preocupante Era muy preocupante Porque entonces Si Estados Unidos Estuviera como hace 15, 16 años Trump no hubiera tenido La mínima posibilidad Pero es escuchado Porque hay muchas cosas La gente tiene miedo Del fundamentalismo islámico Y él se mete Y en un extremo De declaración Quiere condenar A todos los musulmanes Hace unos minutos El profesor Gamarra Hablaba de tres elementos Y dos de ellos Me llamaron muchísimo La atención Que tenía que ver Justamente con el miedo Infundido a las masas Como tal Y que era parte También del discurso Que había generado Chávez Y que ha generado Y que generó Hitler Y que generó Mussolini Y que ha generado Una serie de caudillos Y de dictadores En el mundo Y el otro punto O el otro extremo Era la generación De esperanza La esperanza La genera cualquier Cualquier candidato Que esté dentro De una campaña electoral Porque eso es parte Del discurso Pero cuando hablamos De estos dos extremos Tan fuertes ¿Podemos hablar De un tema ya más Patológico? Sin duda Tiene que haber Una patología Y existe Y esto yo lo dije En otro programa Existe una patología Un trastorno de personalidad Porque son personas histriónicas Es decir Son actores Por naturaleza Y son personas Muy narcisistas Pero no con el narcisismo sano Que podemos tener todos Sino con el narcisismo Exacerlo Es patológico Entonces Se pueden poner De esta manera En directores En gobernadores De la gente Con discursos teóricos Infalibles ¿Qué quiere decir esto? No existen las cosas infalibles Sin embargo Dice yo tengo la fórmula Infalible Como lo hizo Chávez Entonces tenemos Que tener cuidado ¿Qué es lo que estamos Buscando en este momento? Recordemos también Que hubo Un gran libro De Lobachesky Que se llamó Ponerología política Que es La ciencia del mal Aplicada a los propósitos políticos Ojo que el mal En este momento Como sucedió en Venezuela Puede estar personificado En una persona realmente De estas características Como Donald Trump Una persona auténtica Salvaje Ese héroe romántico Que maravilla Vamos a estar detrás de él Porque nos va a ayudar Muchísimas gracias Cristina Se nos fue el tiempo Por favor Creo que cada quien Tiene que sacar sus conclusiones Desde la óptica Que lo quieran ver Lo vemos un poco más Hacia la política También a la psicología Dos personajes Que a grosso modo No tienen un tipo De similitud Pero dentro del discurso Y del accionar Pues si lo tienen Tenemos que hacer pausa Y ya con el segmento Final del programa No se aparten Ya venimos con más de Dígalo aquí No se aparten 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 No se aparten